Hola familia de la fe, esta es la programación para esta semana. Se acerca la cena de parejas, será el próximo viernes 10 de junio a las 6 y 45 de la tarde. No te pierdas esta oportunidad de pasar un tiempo de calidad con tu pareja. Adquiere tu bono en la salida de la avenida El Poblado. A partir de este fin de semana, el punto de información y de encuentro se ubicará en la parte de atrás del auditorio. Nuestra iglesia está cumpliendo 17 años. Damos gracias a Dios por su fidelidad durante todo este tiempo. Estas son las fechas de nuestros próximos encuentros para el mes de junio. Damas del 10 al 12 de junio. Hombres del 24 al 26 de junio. Adquiere los DVDs de las Prédicas en el punto de video. Inicia bien tu día con una oración matutina de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Y los sábados alborada especial para jóvenes. Viernes ayuno a las 10 y 30. Actualízate, visita nuestra página web www.fepaisa.com Y únete a nuestro grupo en Facebook Comunidad Cristiana de Fe. Y para mayor información, llámanos al 262-0505. Hasta que el sol se vuelva a poner Viviré en libertad Tu amor la victoria me da Arde fuego en mi corazón Nada puede apagar tu amor Mi Dios, la gloria Jesús